¡Bien, Noé! ¡Sigue, sigue, Noé! ¡Sigue! ¡Bien, Noé! ¡Ayuda! ¡No va ya estando! ¡No! ¡Laura! ¡Ayuda! ¡Va! 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 ¡Ya está! Es eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Matilda! ¡Sigue, sigue! ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay! En ese momento, se calla, le dices, sí, perdón, y al final del partido le dices, las cosas se hacen de otra manera. ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay! ¡Vay, no! ¡Vay, no! ¡Vay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!